¿Qué tal? Soy Arturo Enrique Flores Peñalosa, profesor de la Universidad Tecnológica de la Región Norte de Guerrero y soy parte del grupo de Enfutec 2023. En esta ocasión el proyecto que me tocó desarrollar tiene que ver con procesos de neuromarketing aplicados a la autogeneración de un discurso. En este caso pues voy a utilizar como parte del hardware un dispositivo, una cámara especial que es para medir el eye tracking. Posteriormente van a poder ver una aplicación de cómo se hace y la estrella es precisamente uno de los dispositivos que generó Mirai, que es el Aura. El Aura es un dispositivo que nos va a permitir obtener las señales de electroencefalograma. Como pueden ver, esas señales las vamos a intentar procesar a través de diferentes softwares y una vez que lo tengamos filtrado vamos a juntar tanto el reconocimiento de la webcam como el eye tracking y obviamente las señales que vamos a estar obteniendo del Aura para autogenerar un mensaje que tiene que ver con las respuestas que va a estar generando el individuo. Entonces acompáñenme para checarlo. Gracias. 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 Gracias.